Si pudieras ver una tragedia. Ver una tragedia antes de que suceda, ahora será posible. Son 12 capítulos llenos de suspenso, acción, drama, amor y peligro. Deyabú cuenta la historia de Sebastián, un joven que puede ver tragedias antes de que ocurran, teniendo la oportunidad de cambiarlas. Dos, rápido. Sebastián no es un superhéroe, es un superhombre, que tiene un don extraordinario, es poder ver ese tipo de cosas que a la final siempre todos hemos querido ver. Lo que comenzó como un trabajo de grado se convirtió en un ambicioso proyecto audiovisual que ha recibido excelentes críticas por parte de libretistas, realizadores y académicos del ámbito televisivo y cinematográfico. De aquí salieron realmente tres trabajos de grado. El primero de la Facultad de Comunicación, que fue el producto de Deyabú Série Web como tal. El diseño sonoro hizo parte o fue de la tesis de unos estudiantes del énfasis de ingeniería de sonido de la Facultad de Artes de aquí de la Jabriana. Y un tercer trabajo de grado fue de un estudiante del énfasis de composición. Subtitulada en inglés y con banda sonora propia, el primer capítulo de Deyabú llega a la web el próximo martes 5 de marzo. Podrá ser vista en la página oficial www.deyabuserieweb.com y en redes sociales como Facebook y Twitter. ¡Gracias!